Las campanas de boda para Sergio Ramos y su prometida Pilar Rubio suenan cada vez con más fuerza después de que se haya dado a conocer cuándo se unirán en matrimonio. Según el diario ASS, el enlace entre el central del Real Madrid y la popular presentadora de televisión se producirá este próximo mes de junio, cuando la temporada ya haya finalizado. Por ahora se desconoce cuál será el lugar donde se celebre la boda. Al parecer la pareja ya ha empezado a repartir las invitaciones, de hecho el jugador merengue ya se las ha hecho llegar a todos sus compañeros del Real Madrid. De acuerdo al citado medio será una boda por todo lo alto a la que también estarán invitados sus compañeros de la selección española, a quienes tiene pensado entregarles la invitación en la próxima fecha FIFA de marzo. Por ahora poco ha trascendido del enlace, aunque sí se sabe que serán los hijos de la pareja los encargados de llevar las arras y los anillos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.